El dinero decimos nosotros en el colegio y todos los demás empresarios produciendo y yo empleada. Estudié psicología con especialización, mamá de un par de mellizos, tiene ya 5 años, un hogar de 17 años. Feliz de estar aquí con ustedes, de este encuentro, era un grupo muy pequeño, pero con muchos sentimientos, con muchos recuerdos. Gracias, Tulia, gracias, mamá, nuevamente por permitirnos estar aquí reuniéndonos todos. A los profesores decirles que estamos, y estoy muy agradecida por todo lo que nos enseñaron, por todos los valores, por todos los principios, por toda esa formación que de una manera u otra hizo que de cada uno rescatáramos lo positivo, en lo que éramos valiosos y poder ejecutarlo. La verdad, esto no es más que la posibilidad de podernos reunir nuevamente. Aquí todos somos amigos, todos nos conocemos, nos hemos visto muchísimas veces. Entonces, no es más que repetirnos, de muchas era yo vecina, nadie me reconocía, no reconocía a nadie. Pero bueno, aquí la esposa de Marquita llegó y me dijo, usted es la vecina que hacía aquí. Pero bueno... Pero bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!